Varios sobrinos y sobrinos nietos se sentarán aquí. Después, el Cardenal, Carlos Osoro, con el Tribunal, que se sentará en esta mesa grande, para dar la entrada, no es una entrada litúrgica, no hay ningún canto ni nada. Y traemos también Kiko, Padre Mario Asensión, y nos ponemos de pie y les damos un aplauso. No es un canto litúrgico, no es un aplauso, hasta que se acomoden. la celebración de hoy el acto de hoy tiene dos partes uno es la traducción la traducción la traducción la traducción el cardenal nos ponemos de pie y damos un aplauso el cardenal aquí en guía y la traducción 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 Gracias. 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 ? ? ? ? ? y la gente está en paz. Cuando nos apigamos el café o el café, el café, el café nos apagamos. Quiero que nos apagamos a la iglesia de la iglesia, que nos acompañamos en la vida de los que nos han compartido. Y apagamos a los que nos han compartido la Iglesia de la Iglesia. Nos agradecemos de que nos hagan a la Iglesia, que nos hagan a la iglesia, que nos han sacado de la Iglesia. es una bendita de su hermano Carmen Hernández, con un hijo de Francisco de Victoria. Con un hijo de la fecha, con un hijo de las 280 obras de la progencia, con un hijo de la Prima Moderna. Este señor es un hijo muy harmonizador, sin hacer falta en Madrid. Gracias por ver el video. La gente que está en la vida, está en la vida, está en la vida y está en la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Ellos acurrucanos en su rincón siguen tejiendo el pálido viento de sus corazones. O vuelven a llascarse en el polvo a montar sus monedas y me llaman y me llaman para que no sigan. . 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 Zeno. . . . . . . . Hati hizi za tafiti kwajili ya michakato ya watakatifu. Na kutokana na maagizo ya jinsi ya kufuatilia katika michakato ya watakatifu aone vema kuanzisha hatua ya kijimbo ya mrejesho katika jimbo lako la madrid. . . . . . . . . . el cortilio Vaticano II por el Papa San Juan XXIII está Kuitua que si hubieras Kwa na baonda katifu Yohane 23, alisema wazi, Kwa mba kanisa li nashuhudia katika siku zetu, Kwa misukusuko ya ajabu ya uhalisia mtu mpia natungwa, Na kanisa mbele yake anaona utume mkubwa sana. Kama vile katika enzi zilisokuwa na majanga zaidi katika historia yetu, Tunayoshuhudia kwamba yanayosemu waleo kuhusu kanisa, Ni kwamba inaleta katika mishipa ya wanadamu waleo, Fadila ya daima ya milele ya njili. Moja wa wale wengi wa matunda mengi wa mchitaguso ku, Wapili wa vatikano, ni njieno katika kumenato, Kama vile li vyo sema wa mtakatifu paulo wasita, Tazama matunda ya mtakuso, Nini mnafanya baada ya ubatizo, Yala mbae yoka nisa la muanzo lilifanya kabla, Sasa kama ni kabla au badai, Hai jalishi, Hai dhuru. Muhimu ni kwamba nini mnaangalia uhalisia, Ukamilifu, utimilifu, Mantiki na uwazi wa maisha ya kikristo, Na pia, Pawantakatifu, Yohane Paulo wapili, Aliandika katika waraka wake wa onyi kwa dvolta, Natambua kwa mbanjia na katika kumenato, Kama njia ya malesi ya kikristo, Inayofa kwa jamii, Na kwa watu waleo. Na pia, Alisema kwamba, Nduguzangu katika waskofu, Wathamini, Kipaji hiki, Na wongie mkono kwa kazi hii, Kwa jile wenjilishaje katika kanisa. Nime penda kwanza nikinuku, Hawa watakatifu, Wapendwa, Ambawo ni mababa watakatifu, Kwa niyaba ya Carmen Hernandez Barrera, Untumishi wa mungu, Kwa sabu yeye, Daima amelipenda kanisa, Na kichuachake kinachonekana, Yaani baba untakatifu, Papa, Yeye pamoja na kikuwa rguelo, Wa mekua wanzilishi, Wanjia na katika kumenato, Kwa sabu, Ambayo kama ni liviyo, Sisyitiza, Ni moya wa apomatunda, Yamtakuso hu. Carmen Hernandez, Alitoam gubuzake zote, Kwa miaka hamsini na miwili, Kwa huduma, Isio katika, Ya tangazo la kisafiri, La ingili. Maria del Carmen Hernandez Barrera, Alizari wa olvega, Hapa yupo, Parroko huake, Provincia de Soria, Katika, Jimbo, La Soria, Tarei shirinande, Novemba, Ilfumoye metisa na selasini, Katika, Familia ke Cristo, Wabato sotisa, Yeye alikuwa, Watano, Hapa yuko elia, Weveni moya apopiya, Sin dio, Weveni wanane, Sin dio, Hapa yuko elia, A, Samahani, Kuminan moja, Kuminan mbili, Moja alifariki, Yupo, Dukumigine, Shemeji, Na watoto waw, Na watyuku, Ya desde pequeña, Kelee a sed misionera, Tan wali poku ando, Wa li tamane kuwa, Misionari, Mtume, Na, Alipendezu, Aki lamara, Wa li, Wai, Wa misionari, Wa jesuiti, Wa li kwa na tembelea, Shuleyake, Wa kitwa magamusi, Yiao, Na utume, Wa li, Sokua, Na faya, Na fano, Afrancisko Saberi, I li, Tia, Mguri, Wamoto, Katika, Menxia, Koyote, Na mea, Que li bien, Delea, Hacupendelea Quendelea Na masomu yake Kwa vile libekoa Na msukuma papa yake Katika kiwanda chaki familia Kwa wanja wa fisiki Bali alitamani Kuingia katika ta sisi Ya kitawa Ambapo hapa yupo Kwa shauri Na waku wa shirikahilo Kwa shirikahili Lava misionari Wa kristo yeso Na Iliansishona aliakua Kipindihicho Asko funku wa pamplona Katika moa kawal fumo ya Tisa hamsi nande Na kamia kaminane Mia kaminane ambayo Alipata malezi Yajabu yaki rojo Yamaisha yaki jumuia Na yamaisha yaki tume Tukisoma Daftarizake Shajarazake Na mandiko yake Ina shangasa sana Kuona upendo kwa yesu kristo Alio onyesha Tokea Wakati huo Kila mara Katika kila ukurasa Anarudia Yesu Mpenda Mimi na kupenda Yesu wangu Napia mangamuzi mengi Yajabu yaki rojo Yenye kina sana Karibia yaki taamuli Ambayo buwana Alikuwa Ambapo buwana Alikuwa na mungoza Katia muaka wa Hamsina Saba Na Sitini Alisoma Masomo ya kitiolojia Katika taasisi Yaserin Sapiensia Huko Valencia Na walimu Wajabu zuri Ambao Yeye Daima Ata Taja Alifuzu Vizuri sana Daima likuwa Katia wale wa kwanza Na Alifanya Kazi yake Nasifa zote Sumakumlaude Ju Yabawamda Katifu Pio Wakuminambili Hae yote Yalimpeleka sana Kuthamini Sale yake liturgia Mandiko matakatifu Naikaristis Kama Uwepo Walazima Kwa Yesu Cristo Katika maisha yake Yakila siku Napale ambapo Lonekana Kwa bakila kitu Kilikuwa Namuelekeo wake Ikelekea India Baada Yakuwa Kwa muaka moja Huko London Kama liwekua Desturi Yata sisi hiyo Aki jifunza Kingereza Na Aki maliza Malezi yake Kwa jili ya utume Waki misionari Carmen Hernandez Alipitia Alite seka Yala ambapo Yaya na sema Ayali yandege Kwa amba Waku wake Katika shirika Wanaona mashaka Kama anaso Fadila za kutosha Za kufunga nadiri Zake za kitawa Na anatumwa Katika jimbo lingine Barcelona Alikuwa napenda Alikuwa napenda Kwenda kwenye Museum Ambapo Kulikuwa Na misalaba Mingi Ambapo Yesukristo Alionekana Akitawala Yuyamsalaba Sio na Taji Lamiba Bali Taji Lamfalme Na yeye Anajisikia Kualikwa Na misalaba Kubaki Katika Misanaba Katika Mateso Haya Kwa sababu Ndive Alifanya Yesukristo Lakini Zaidia Hayo Katika Ketsema Nihii Kama Malaika Alienfariji Akatokea Father Pedro Farnes Mwana Liturgia Mku Yeye Alimpitishia Upiaisho Wote Wakiliturgia Amba Ulikuwa Unaanza Kipindi Hicho Na Uvumbuzi Mpia Wa Mkesha Wapasaka Na Nguvu Ya Karisti Lakini Sio Kwanamna Yanadharia Bali Ikifanywa Mwili Katika Ndani Yake Kwa Mazingira Aliyamateso Na Yakifo Yamauti Ambayo Alikuwa Napitia Kwa sababu Asinge Kama Wasinge Mpokea Katika Shirika Kufunga Nadhiri Je Angenda Wapi Utume Wake Kanisani Ungekuwa Nini Kwa sababu Bila Shaka Alijisikia Kwamba Alitu Alivitua Kuwa Misionari Naliacha Kila Kitu Kwa Jili Yake Na Kwa Jili Kanisa Na Hivyo Unadhihirishu Wakate Karisti Na Unashiriki Ndani Mwako Na Utu Wako Wote Ukifa Nakufufuka Pamoja Na Yesu Kristo Baada Ya Kuona Kwamba Hakupokelewa Kufunga Nadhiri Sadaima Tarehi Shirina Nane Mwezi Wanane Elfu Mmoja Miatisa Sitin Nambili Mashaka Yake Yaki Utu Yaka Kua Zahidi Yaka Makali Zahidi Na Mlangu Mdogu Nafunguliva Kwasawa Baskofun Kuwa London Wingereza Jorge Manrique Aka Mwalika Kutembelea Jimbo Lake Ili Afanya Kazi Kati Yawale Afanya Kazi Migodini Lakini Yeya Nasikia Hamu Zakuenta Kutembelea Nchita Katifu Nchili Atano Na Hivyo Kupata Kufahamu Nchili Yocanyaga Ampendo Abake Yesu Kristo Akiwa Na Peregrina Los Lugares Santos Nanfuko Dogosana Alienda Pamoya Namunzake Wa Island Ambayalikwa Rafiki Yake Na Wote Wa Willi Wa Litenbea Nchisote Sa Israele Nchili Na Alipata Pesa Akifanya Kase Katika Nyumba Kama Dada Wa Nyumbani Wa Embrania Kama Wengine Na Hapo Hapo Na Hapo Kishawishikua Kinakuja Kwa Carmen Analikwa Kufanya Kazi Kwa Ta Sisi Yakemix Uko Haifa Ambapo Yaya Liwesta Kukubali Lakini Alikata Kwa Sababu Wito Wa Mungu Ulikuwa Nangubu Sana Unanipenda Na Yaya Lijibu Ndio Nakupenda Kukubali 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 La que le conoce? Dice una oda de Salomón Umbomoja wa Solemani Unasema kwamba Mungo na kila mtu Anao mpango Wakisani Wajabu Wakushangasa sana Na hivyo indivyo Mungo alivyo panga naiyo Jinsi alivyo shindwa Kushindana na witowake Waki misionari Na malesi yake yote y aquí rojo, y aquí liturgía, y aquí un gancho, y aquí un pangolio andalíwa en la mungu en la Kiko Arguello, y aquí la capacidad de reunir y crear pequeñas comunidades, y aquí la Virgen le había revelado cinco años antes, y aquí el 8 de diciembre de 1900, y aquí la Virgen le había revelado cinco años antes, y aquí la Virgen le había revelado cinco años antes de que la Virgen le había revelado cinco años antes, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lebba. El 8. El 11. Pointe. Se'van. euremangu. El아니ia. El increíble. en algo, el Stundenニ curso. En Zugrubula. En efecto. La luglula. Esa. O雨o. 쉬ayas. Ya unyekewa Jesucristo, mba ya kiwa muana wa Mungu, alinyekeza a kajifanya dhambi kwa jili yetu. Na hii natolewa wakati Abrahamu alikuwa tayari kumtoa mtoto wake sadaka. Na alinfunga juya kuni. Na hapo anapoe. Nifunge sana baba yangu. Nisije kushindana kwa hofu. Na sadaka yako ikataliwe, nasipia tukataliwe. Kwa sababu kutokana na sheria za hekalu, kondo anayechinjwa, anayetaje kuwa mpole nye nyekevu. Na ndoma ana, walikuwa daima natafuta kondo kike, kondo jike, ambange kuwa mpole kiasikambu nahakikisha kama mtoto wake atakuwa, mwanakondo wake atakuwa mpole kiasikamba hato pigateki wakatiwa kuchinjwa. Kwa sababu inginevyo, sadaka inge batilishwa. Na hapo tunaona, sura ya bikira maria na buwana wetu yesu kristo. Isaka ni sura ya yesu kristo. Ambaye aliishi katika mwili wake, mangamuzi, ya Carmen, ahadi yake ya kimisionari li msindikisa kutoka utoto na ujana wake, mpaka kipinichake Barcelona, ambapo kwa kingemanisha kupanda mlima moria. Na hapo, alimpeleka Isaka achinjwe. Carmen alipeleka Isaka wake, yaani, wito wake waki misionari, mipango yake, mirati yake ya maisha. Kwa kwenda katika utume, Carmen ali shuhudia kwamba ulikuwa kipindi kikumu zaidi katika maisha yake yote. Lakini, hapo hapo pia, dipo alipo owona, sura ya mungu, kifo, ufufuko, na uzima wamilele. Shairi ya binti za Yerusalemu. Ambapo, tuseme, tutaona, nivipande, biwili, vidogo, bifupi, biaki muziki. Msio gope. Chapili, ki na hitu a binti za Yerusalemu. Na alisema kable Israel kwamba, ki li chom hamasi cha zaidi. Carmen ilikuwa kuonam salawa Yesu Christu ki nuliwa. Na kibyo katika kipandiki chakimuziki, tu na letasejemu ya mateso ya buona ya li bendikuwa nam takatifu luca. Ampapo, Yesu Christu na lekea mateso ma kubas aidi, ya li oyam salawa. Na, ana pitan bele a binti za Yerusalemu, a ki beba am salawa, a ki pokea micheleti, ku tokana na xeriasa ki rumi. Na katika ili lesanda, tu na ona mi pigo yote, ma pigo yote, ali oyapata Yesu Christu. Ma pigo na micheleti, ali yo, to Adamu, tos Adamu katika muili wote, muili wake wote. Yali mfanya kuonekana dubwana, asiependeza, na kipita kwa mjia fulani, palipokuwa wanawake wengi waliansa kulia, kama mazoea yao, mashariki. Kwa sababu, kama vile wanafanya na mti mbichi, na mti nkavu, je, watafanyaje. Na, semu, sentensi hizi, sanjili, zinatisha sana, ikiwa wanafanya hivyo, na mti mbichi, jani, na yula siya nahatia, je, watafanyaje na waliokosea kweli, wanyehatia, jani sisi, Yesu Christu ambaye hanabudi, isipokuwa, kwenda, kutokua sisi sote, kutoka motoni, kutoka yale ambayo shetani alikuwa, ameandalia, kwa jili ya miti mikavu, ambayo nisisi, yale maneno, yana kina sana, na yana shangaza, na yana leta, maana, kwa kifu, na fufuko, wapuwa na wetu Yesu Christu, nani hicho, tutakacho sikia, nimetia kidogo musiki, nani natumaini, itaweza kubasa idia nini. i orkestra ki kundihiki, chote ki meunda, nandugu wajumuia, walimu wa muziki, wana muziki wenyewe, na wote wakondani anjia, wapuwa na muziki, tisini nande, semanini, wana oimba kwa sauti, na anangoza, mtu kutoka Czech Republic, alie oa, anawatoto nane, na yugo ndani a jeno katikumenato, mwaka, watisini natisa, alishinda mashindano, ya viongozi, wa vipundi vya muziki, vya orkestra, na kuansia hapo, aliongoza, matukio mengi, nasa sahibi, anafanya kasi, uko praga, nani, kumosi, waki muziki, uko gales, tunampigia ma kofi, nani muchacho, achat grazado, ha pedido 5 kilos, o me konda, ma se, walao kilotano, si me enda, sao, uiondo, kiongozi, ee, 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 Amén. 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 Padre mío, me llamo de resistir. Copilás. Copilás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Si esto se hace con el medio verde, con el seco, ¿qué se hará? Si esto se hace con el medio verde, con el seco, ¿qué se hará? Si esto se hace con el medio verde, con el seco, ¿qué se hará? Si esto se hace con el medio verde, con el seco, ¿qué se hará? Si esto se hace con el medio verde, con el seco, ¿qué se hará? Si esto se hace con el medio verde, con el seco, ¿qué se hará? Si esto se hace con el medio verde, con el seco, ¿qué se hará? ¡Gracias! 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 Eterna doncella, juega a Cristo por nosotros. 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 Los obispos están invitados a cenar con nosotros, los obispos con los itinerantes En el seminario, los que puedan ir